Sí, otro evento más, después de los que ya hemos realizado. Este sábado la idea la trae el ballet Perniño Ken. Ya estábamos pensando en hacer otro evento y ellas nos dicen, bueno, podría ser este sábado. Así que bueno, seguimos con la idea, convocamos los artesanos y emprendedores como siempre, las instituciones que van a participar con las cantinas. Y también en esta oportunidad vamos a ayudar al centro de estudiantes, al CERCLA de Río Colorado y La Adela, porque están necesitando recaudar fondos. Así que solicitamos a los artesanos que nos donaran algunos objetos de sus producciones. No tuvieron inconveniente y con eso vamos a hacer sorteos durante toda la noche para recaudar fondos para el centro de estudiantes. Va a estar amenizando la noche Bruno González, DJ. Y bueno, pensamos pasarla al lindo. Les encargamos que lleven reposera, porque va a estar muy linda la noche. Y que vengan a compartir con nosotros para colaborar con todas las instituciones y sobre todo con el centro de estudiantes. Para remarcar que es entrada libre y gratuita. Entrada libre y gratuita. Y ya les digo, a pasarla al lindo y a juntar fondos para todas las instituciones que lo están necesitando y mucho. Esto es una actividad que obviamente genera movimiento en cuanto a los artesanos y también para que la población disfrute del espacio de la plazoleta. Tal cual y sobre todo en esta época que quedan las noches tan lindas para estar afuera, para disfrutar del aire libre. Por eso decimos que, bueno, todos los eventos que podamos realizar durante el verano los vamos a hacer siempre con el acompañamiento de la gente del pueblo y de la comarca. Bueno, reiteramos entonces la invitación es para este próximo sábado. ¿A partir de qué hora va a ser? Este sábado, 20 de enero, a partir de las 21 a 30 horas vamos a estar comenzando con el evento. Servicio de cantina obviamente a cargo de... Servicio de cantina a cargo de las instituciones, de jubilados, el Ballet Peñiñuquén, el Club de la Adela, el Cercla y no sé si me olvido de alguien más, me parece que no. Y algún otro carrito de comida. Bueno, la invitación obviamente que ya está hecha y para que toda la población se acerque a disfrutar de este fin de semana. Sí, por supuesto, que todos se acerquen y que lo vamos a pasar bomba.